Hoy fue una etapa bastante dura de navegar, pero creo que fue buena para nosotros, hicimos un buen tiempo, estoy muy contento y bueno, creo que volvimos a consolidar nuestra posición dentro del Top 5, que es el objetivo y la verdad que estamos muy contentos porque no cometimos mayores errores de navegación hoy. La verdad que un solo weipo nos quedó un poquito, 300 metros a la derecha, dimos una vuelta, lo encontramos y la verdad que no tuvimos problemas hoy. Bien, más allá de la navegación, en cuanto a la conducción, el medio mecánico... No, no, era una etapa rápida, sencilla, la verdad que no tenía mayores complicaciones, excepto la navegación que sí era complicada en varios sectores. ¿Es un Dakar que está manteniendo esta característica, digo, mucha navegación y quizás... Yo creo que es un Dakar con mucha navegación y la verdad que es como tiene que ser, ¿no? Está bueno porque ahí uno puede recuperar, haciendo buenas navegaciones se puede recuperar y poder estar en buenas posiciones porque por ahí en los vehículos, en algunos vehículos la verdad que hay mucha diferencia, digamos, a nivel de fierro y no se lo puede seguir.